¿Qué tú te vas a llevar? Eh, si yo quería un aretito Pero la que sabe, si agrega el arete y se pasa, no te lleva ninguno de los dos Ay no, ya no me voy a arriesgar Enseña la cámara, ¿cuánto hace eso? Un beso a Jeremy, un beso a Jeremy Hoy tengo que decirle que sí a Camila Mejía Todo lo que pido Papá Dios, se me dio ¡Ya! ¡El mejor día! Dios mío, papá Dios, ¿cuánto perecha? Que yo sigo haciendo estos videos, porque soy yo el que sufro Porque yo lo produzco Tantos años de mi vida dedicado al show, me salí Vamos, 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 vamos Vamos arriba, entonces ¿Qué es lo primero que tú quieras? Oye, tengo que decir que sí a todo Si digo que no, te tengo que dar mil pesos a ver que diga, ¿qué no? Mil pesos, perfecto Porque tú, ok, tú sabes, yo tengo los ojos medio pesados, Carlitos Te doy mil y ya, si te pones de pesada Vamos a empezar con algo suave, para la bolche El hueso ¡Ay, sí! ¡La bolche! Lo que es la Dolce Dolce Gabbana ¡Qué cura! Te doy mil, ok, mil pesos En Dolce Gabbana no hay nada de menos de mil pesos ¿Vamos a tener más ropa? Sí, ropa, yo creo ropa Ya no Ok, pero no Dolce Gabbana Porque estoy más gordita, entonces necesito un par de ropita Pimpia Pero, sin decirme que no, yo puedo coger la pieza que yo quiero Vamos a ver Si es necesario, yo lo compro Pero si Edith que abusando y que Dolce Gabbana Luis, Butón y el pueblo Tiene su mil Nos fuimos, ven Yo me siento como una niña chiquita, loco Se me dio Papá Dios Te amo, papá Dios, te amo ¿Cómo que se llama? El sitio ¿Por dónde vamos? N.T. Boutique Ahora sí, cuando dice Boutique Yo digo que sí Yo no voy a dar mil mil pesos Y yo le pago su par de ropa Porque no es abusando Es que la amiga mía Ha cogido su par de libritas más Disfrutando de la vida y comiendo Ay, sí, pagame una lipo O por ahí, venga acá En este boutique En Sunrit, Jakud, Malesi A cuatro mil kilómetros Pues entonces está mal el nombre De hacer las caras de pariguayo De TikTok Atención Por el pique que me da esta tipa Ya me quieren banear la cuenta de Instagram Ya no puedo hacer live yo Porque le dije Hola Porque su de Hola Está Si Golotow Llamar a mi amigo Los Moss Para que te banees YouTube Los Moss que tiene que ver con YouTube Oye a la otra Hace algunos días Se le filtró Una foto De la novia de Carlos Ay, yo me veo como más rubia En esa foto Yo no se le doy a mi cara Se acabó el video Se acabó el video Ya, eso era Eso era mi Eso era lo que yo quería escuchar Ya, ya sabes Y como yo sé Si tú no me has pasado Location Y yo te he dicho Location Siete mil Y me hace Location Location Y no me mande Location Hablando de mi novia Le mande Location En TikTok Y tú no viste Y hizo Location 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 Me la letra protesta Me la letra protesta Miren, tú estabas muy linda En el concierto de John Mico Ay, gracias Muy bella tú estabas ese día Ella no fue Y con quien tú andabas Carlos fue tan tigre Que le dijo reconocido Dí que Mira cómo se ríe Mira, lo grabó Me lo va a ir Mira cómo se ríe Mira, ¿sabes lo que llevo así? Reconocido Lo grabó entrando con Dylan Y dijo No, espérate Mira con Dylan Sí, 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 yo me acuerdo Y él dijo Yo me acuerdo Y él dijo Grábalo otra vez Que yo vi actuar Como que si yo qué Es verdad Es que es su amigo mío Él no me va a hacer eso A mí Mi amor Y Carlos Y Carlos di qué Grábalo otra vez Tú sabes Papá, Carlos Qué gracia O sea, es como Carlos Papá, gracias Tú sabes Y como quiera Se filtró Se filtró Y ya Todo agarrado de mano ¿Ya? ¿Cómo tú lo dijiste? ¿Cómo se filtró El otro desreconocido Mira, todo eso Es un cosa tuya Que había en mi casa Ay, o toma ¿Cómo? Es lo que me preocupa Que es verdad Que esto es mío La bolsa me regaló La de Beli Mira, tiene una playera Negra con dorado Que no se la quita ahora Pregúntale ¿Quién se la regaló? Mi bolsa Me compras un vape Lo que falta es Que tú te pongas Ahora va y piar ¿Un vape acaso? No, pero se puede empezar No Yo no voy a comprar Esa vaina Tú estás loca Siempre he querido Un traje Pero no es para comprar ropa Es por chimoso Es la que Navila Está con Alejandro Valdes Ah, esa información No me la sé Y ese tipo duro Es hijo de dominicano Y juega en el balsa Yo soy más chimoso Que el tío Yo soy de mujeres Pero yo entré aquí A chimosiaco Dile, ¿en qué tú haces Quitándote un tenis? El bajuacicote Que me dio Cuando te viste Navila está con Romeo Santos Pero Navila Está con un viaje tigre No, Navila es muy seria No, con Romeo solamente Con Romeo o con Alejandro Valdes ¿Quién es Alejandro Valdes? Oh, futbolista Hijo de dominicano Que juega en el balsa Ah, ese es Valdir y Botas Ese es Valdir y Botas Y es No tiene nada que ver Con el Barça Y es de Fórmula 1 No me hable Solamente pasa la tarjeta Vamos arriba No, no, pero modelamelo Flow Toma, ve agarrando Toma, ve agarrando Corta, ¿te escuchaste? Que no fui yo, fue Da, da, da Que tengo novia ¿Ves? Que le freco es No, no, no Pero mira, llévate ese Que este te va a quedar heavy Modela a Piri Tráeme a la Piri No es que los hombres Tienen malos gustos Porque, dime ¿Cómo yo me voy a poner? Estoy viendo Todo lo transparente Te estoy poniendo No me empiece a hablar inglés Porque tú hablas español A esta le gusta Desde que se sabe Tres palabras en inglés Empieza Ah, this is beautiful No me gusta Habla español Y el que está viendo Esta vaina Habla español Toma el corte De Ana María Poli ¿Qué más? No, ningún afternoon Y ningún hello Aquí tú hablas español Escríbeme todito ahí abajo Habla español ¿Para que ella le llegue? Ah, aquí se habla español ¿Por qué tú estás hablando Como una morra? ¿Por qué? ¿Cuándo tú te volviste así? ¿Por qué tú no eras así? Comenten Queremos la Dile In De Ante Todos Queremos la Dile In De Ante Todos los comentarios Queremos la Dile In De Ante Vamos a empezar a dar like La Dile In De Ante No, la Dora está perfecta ¿Es la Otaku? ¿Y qué habla inglés? Mejor cámbiense Camila Es el flow Es el flow Es el flow ¿Eso lo di que anima el print otra vez? Sí, porque no Se va como así Como de la hita ¿Tú estás modelando para el espejo Y no para la gente? Eso es para mujer con lipocal Tú estás casi en eso ¿Tú me la vas a pagar? No hay forma alguna Ah, bueno Con intercambio Ya Ya que tú dices tanto anuncio Para eso di un anuncio de un doctor No, pero no lo digas antes Antes de que te haga la lipo Después Atención, doctor ¿Qué yo le acabo de decir? Eso mismo ¿Qué lo digas después que le haga la lipo? ¿Cómo tú le dices? No, ningún Es mamutame al pana ese Todo bien, todo bien No, hey, 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 hey Chiri, ¿por qué tú me dices que vaya? Diga para allá Yo no puedo decir el comentario Pero Chiri conoce a bolsa Es un corset hecho de pretinas Son simplemente ¿Hecho de quién? De pretinas ¿Quién es pretina? De pantalón Las pretinas del pantalón Las cortan ¿Dónde va la correa del pantalón? No me hable A ella le encanta Una palabra de que es pretina ¿Tú sabes que eso se llama pretina? No, no, no Nadie que está viendo esta vaina Sabe que eso es una pretina Comenten debajo Bueno, el De la vaina ¿Dónde va la correa? Mira que chuli Lo cosieron todo Y ahora hicieron una pretina gigante Que se volvió un top Tú lo pones como mucha correa Es un bobo Porque ahora todos los jeans que ellos tenían No tienen la pretina Se están usando así abierto ahora Y se toman los pantalones ¿Y qué es lo que le está pasando? Dile Córtame esa cámara mejor Vamos para la Camila Amiga, tienen uno que no te da Vaina ¿Se ensució ese? Mira, Carlos Está haciendo frecura Mira, mira, mira ¿Eso es así? Sí Es el flow Es el flow Es el flow Ella está como los abuelos ya Y tú vas a comprar eso Nabila lo llamó al satre Y le dijo Mira, tú tienes 20 minutos Para darme el saco Porque ya yo lo tengo que vender Y él tenía eso pintado Dile que para hacerle la cosilla Y lo dejó Vamos a venderlo así Vamos a escribirle art Dile que eso es arte ¡Pam! Y Nabila lo vendió Y ella lo va a comprar Sin flow Sin flow ¿A cómo está eso? Es 5,000 ¿Cuánto? Es 5,000 ¿Los dos juntos? El set completo Ah, no Pues está bueno Ey, por aquí venden bueno Está bien No le voy a dar los mil pesos Te puede llevar a ese si quieres ¿Qué dice atrás? ¿Qué dice atrás? Stop war, make art Ey, muchacha Me alejé Me alejé ¿Está grabado? Sí Me alejé Me alejé ¿Se lo hace ya? Mira, mira cómo me agarró ¿Qué? Ella tuvo una velada romántica Con osito Oye, esta vaina ¿Por qué esta mujer No sabe ni hacer promo? Así es que él se la, mira Oye, oye, oye Una velada romántica con osito En buggy Tú me estás dando seguimiento, Carlos Claro Lígate en un buggy No, en un buggy ¿Qué velada romántica del carajo es esa? Oye, en un buggy Qué romántico Ay, me enamoré ¿A ti no te gusta el buggy? Románto Tú, espérate, permiso Tú en los daos Que suéltame Porque, Carlos La velada romántica Es en la playa Así cuando uno se sienta Con un saco de gringo Hablando al lado de uno Que uno no sabe ni lo que están hablando Y los gringos te caen mal Es el mismo No, que el romántico es tú Una persona con su pareja Y ya ¿Privada? Claro Como una velada romántica tuya Vamos a ver tu Oye, tú no viste la mía del Hayat Pone foto ahí Bueno, esa fue una película Me metíate en amores Contigo Todo el mundo comentó la foto Con mi novia Me metí en amores ahí todo Mentira Ya, oficial Sí, tengo amores Carlos, pórtate bien Estoy portando bien Viste que tú Rápido Tengo los sensores, rápido A tu mamá un DM Que uno lo... Atención, la miniatura O sea, la foto Pónmela ahí la miniatura Por si acaso no se dieron cuenta De cuál era Esa foto fue tirada Ahí no hubo besos ni nada Atención a bolsa Atención a toda la amiga de bolsa Que son una chismosa A qué amor tú eres Te lo vi ¿Ah, no chuliamos? ¿Y la foto a mi Instagram? Eso está en mi blog Ellos que le lleguen ahí Ah, exactamente En el blog de Chiri Pueden ver cómo se hizo Pero no pongan los chives Que hablamos ahí Que hablamos para el chive feo Me besó Y lo voy a subir a mi Instagram Cuando salga este video No, yo no pego cuernos Yo soy serio en todo Dejen en su show ¿Te va a llevar eso ya? Eso es No, mi amor Vamos, mídate una vaina Mil pesos, pero eso Deja tú de propina ¿Y a dónde? Yo dejo cinco mil pesos de propina Y yo tengo que gastar 500 mil pesos No, no, mentira Es el 10% ahora más 50 mil pesos ¿Y tú dejas 10 mil pesos de propina? 5 mil 10% Yo siempre dejo el 10% Ok Si gasté 100 mil en un sitio Que nunca en mi vida lo he hecho Pero si gasté 100 mil Y es un camarero que ha tenido Hay que darle sus 10 mil pesos Ah, me gusta Nunca ha pasado No, yo lo más que he hecho Es que si hizo 15 mil Le dejo 1.500 Ok Está bonito, Carlos Pero ponte a comprar Ponte a comprar Pablo, que tú me desconcentras Vete a poner Usted dale el prefijo Que puso ahí en la oración Ya lo repite Qué duro Deja este pantalón Póngelo, póngelo Te va a parecer A Cherry con esos pantalones Esa es para una foto, Carlos Tú no tienes flow Esa es para salir Es para una foto A que me lo pongo Que yo no tengo flow A que me lo pongo Póntelo Ven Ahí, ahí, ahí Ese mismo, ven Yo no tengo flow Atiendan ahora lo que es flow Y agárreme Un tuti 3, 2, 1 Viene el tuti Va a romper el pantalón Yo no va Yo no va Ah, bueno, oye Él lo paga Dile en coger de todo Ay, si mira Un traje baloso Yo necesito de verdad No, no, no Baraja esto No puedo salir Me parezco a ¿Cómo se llama? El payaso que cayó preso A Kang Me parezco a Kang Mira, manito Hasta hay un error de cálculo ¿Qué me queda? Perfecto Atención, Navila Aumento de sueldo Es buena vendedora Y habladora como ella sola Oye, dije que me queda perfecto Manito Qué lindo Esto es tú en una cita con eso Una camisita blanca O sea, me bota Esos son los pantalones Que tú te tienes que poner Para el concierto del Fercho Mira, mírala, mírala ¿Qué es esto, eh? Que a mí le llevamos para la playa Mira, pero buscate una vaina Que te quede Porque eso es de niño ¿Qué es esto para bronceado? Pero un bronceado Pero para ir a son gol ¿Cómo es la vaina? No, esto es para broncearse Para que el sol te dé ¿Y osito te deja ponerte esa vaina? Claro Osito es peor Que osito ¡Ay! Osito, no dejes que se ponga esa vaina Lo peor es que osito En vez de decirle que no te lo pongas ¿Tú sabes lo que es osito? ¡Ve graba! La graba y le tiras fotos Y ella diciendo con esa vainita Y que acompáñame a ver el diablo Mi pregunta es de tantas que he hecho Que tengo demasiadas cosas guardadas Y necesito como sacarlas ¿Me entiendes? Cuando tú subiste eso Que se filtró eso, ¿verdad? Y una vez Dylan subió osito Al segundo No pasaron Eso es medium Eso es medium Lo dice ahí, eso es medium Un segundo Y Dylan lo había subido y ya Y me mandaba a la historia del novio Poniendo un osito Dije que él era el osito Dije que Carlos no Que el osito Aquí es pila de ropa linda Verdad El punto es que te llevo tú eso Yo no me llevo esto ¿Para dónde vamos al próximo lugar? Espérate Yo me tengo que ir con eso Y con mi traje de baño Carlos A lo breve Tenemos cinco minutos más Déjame quitarme esto Está lindo Cambio Cambiar para... Ah, pues cambiate tú delante Ya Me voy a quedar yo así Me parece el Fercho ¿En qué? En los pantalones Es que dice Mi amor A la dos pa' comparte y arreglarte ¿Cómo? Así es pa' ¿En dónde me acordaba? ¿Qué está haciendo? Cantando el Fercho ¿Para qué tú tienes que pegarte? Para que sepas Cómo es que canta el Fercho Ya No va con esto Pa' parecerme al Fercho de verdad ¿Cómo es? Me queda súper lindo Yo lo que parezco Es el tío que cayó Un tío adicto El tío adicto Que se quedó pegado Que un día viajó para Miami Una vaina Le dieron una vaina rara Y se quedó allá Eso es algo que Bad Bunny Se va a poner ya Se va a poner A mí me falta un Bugatti Te lo juro Y no te veo mal Te lo juro Se ve lindo No, que verdad No sean tan jabladores Mira eso Nadie le mande este video a Bolsa Que me va a votar Miren esta vaina ¿Por qué? Hay igual del mercado A ese que me parejo Eres luz Te dijiste que se me va a votar Si se lo manda Tú no tienes el nombre de Bolsa Que lo dices ahí ¿Y qué? ¿Qué tú no estabas compiéndote ropa? Ay Dios mío Ay no cabe Dile ahí tú tal ¿Qué tío era el tuyo? El de pretina ¿Es una falda? Tú eres que Ah Dile Tú tienes que trate una sumida Para entrar allá adentro No, ese es para ti mi vida ¿Dónde lo ve? Yo me siento muy feliz Porque ella no ha tratado muy bien Carlos ha dado un flow único Piri lo ve así Se lo come vivo Y mira, 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 mira Sin por lo che Habló Carlos Mira Carlos está como es Como es Ahora está bonito Antes estaba como medio Tú sabes Me voy a llevar ¿Cuál tan bonito? ¿Cuál me llevo? El rosado o el morado El rosado Hablaron los tigres Ese brilla Ese es para que los tigres te van de lejos Ok Ese le dicen el tres de baño luciérnaga Pero eso está como chiquito muchacha Tú te lo probaste No, porque es el punto Porque la AM se lo come ¿Qué? La AM se come el panty Usted dale que parte Porque ya habíamos entendido Para el carajo Para que te tapes solamente lo de aquí Lo otro no es necesario Ya mi amor Tranquilo Mira, pero esta vaina es para el frío Viste un calor de piel Tú siempre estás en aire La mejor vendedora Es la mejor vendedora Navila le estás pagando poco ¿Cuándo tú cobras? Duplícale el sueldo Está bueno eso Claro, la tipa Es habladorísima Ya yo creo que de verdad Que te llegue a aire siempre Y vivo sudado en la calle Jodiendo Mira Yo no soy el que tiene El programa de radio Y la vaina Que anda en aire siempre Yo te digo en la calle Ya no te veo sudado Me quedé sin menudo Mejor vamos a esperar a Dilley Ah, te está esperando a Dilley Yo no me lo puedo poner ¿Y qué yo dije? Que vamos a esperar a mi amor No, que busca un saimá Que busca un saimá Pues yo sé Que nada más es con osito Vamos ahora Acompáñame A comerla aquí Y a comerla allá ahora Con la otra nalga Y a comerla acá Se ha comido el paya entero De una nalga Pero, ¿cómo tú estás tan pendiente de Dilley? Pues es mi socia Yo tengo que estar pendiente Carlos para Tampa Carlos para mí Muy pendiente de Dilley Muy pendiente Muy pendiente, señores Ustedes todos Consigan un psicólogo Porque ese sonido Te estaba molestando por algo Te acuerda cosas Que no debes estar pensando en eso Porque era manita limpia, ¿ok? Vayan a un psicólogo Y este contenido Es para mayores de 13 años Siempre lo digo Si eres menor de 13 años Llama a tu papá y dile Mira lo que yo estoy viendo Para que no te dejes verlo mal Ay, pero qué bella Mira tu mujer Tú te agarras Qué mujer mía Tú te agarras De que tú hay No, que somos mujeres Y tú te gozas Y te metes en los vetuarios Y la vaina Dilley Señores, miren Les chiques Están así No, no, señores Mira, en los videos Tú sabes que ponen reto De que de piquito Me, mira Me gusta Ella no, no, no me pega ¿Quién? Tú tienes mujer Estoy con alguien Está saliendo ¿Qué es esta banda? Dilley Dilley, ven y me ha cambiado ¿Y qué fue eso que yo vi? No, pero señores No sean sinvergüenza Hermana Está bonito, Carlos Es un top strapless De jeans Es mujer mía Que soy Diosito Yo tengo a mi mujer yo Agárrala por un brazo Está bonito Está bonito Déjame cambiarme los pantalones entonces ¿Pero por qué te voltea? Pero ve cámbiatelo entonces Ve cámbiatelo No más, muchacha Yo, mi corazón me lo dice Y yo voy a terminar juntos Como quieras Ella va a seguir ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Presentar bolsa? Para que ya no me jodan con Dilley No la presentes Que tú sabes cuándo la presenta Lo que pasa ¿Qué pasa? Chan, chan, ran, chan Chan, chan No, pero yo duré dos años Con la última que presenté Y con la anterior cuatro años Está bien Te le voy a ganar A la tipa Y a ti también Yo no quiero ganar ¿Tú no quieres ganar? No, yo lo que quiero es que me dejen De joder con Dilley Eso sí yo quiero Te ha echado, che Ella, ¿verdad? Que tú te ha ganado No, pero le mandan mucha vaina A las amigas Dándole cuerdas Mira como Dilley Un beso aquí Usted Amiga Usted está aconsejándola Es a usted que Es a usted Es a usted que la besan Eso es malo Las amigas no pueden ser enchimosas Al final se arreglan Y quedas tú Como un No te metes Lo que no te importa ¿Y a quién le estamos peleando ahora? Está buena la tiradera Pero ya dime a quién es Yo quiero saber Pero no sé A las amigas de bolsa Sí, es verdad Es una falta de respeto Es tuya la relación Es de tres, de cuatro No Eso está mal La relación es de dos No de tres Consígase uno Y pelele a él Eso es porque quieren estar contigo también No, ahora todo el mundo quiere estar conmigo Eso es una fila Es que Carlos No, deja su baile Mira Dilley Y tú estás tocándote ahí adentro ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dilley, déjame relajo El pantalón de Carlos Dilley, quítate esa baile Pues yo ponérmelo Que me tengo que ir Carlos Pero tú no podías así ¿Cómo me voy así? Voy a empezar a volver Dilley, hazme el favor Ven Quítatela Carlos Está bien Lo voy a quitar ¿Sabes para dónde yo quiero ir ahora? A mí me gusta mucho el loro Ay, a mí también Yo quiero ir para una joyería Un loro Ah, yo entendí Que me gusta mucho un loro No, yo quiero ir para una joyería Oro, oro No, yo prefiero el loro Carlos Yo quiero ir a la joyería Oro ¿Qué es eso? No diré nada Pero habrán señales Vamos para la joyería Vamos para la joyería Este es el diciendo Que si yo lo tengo que pagar La joyería también ¿Sabes pasar a la tele También para que pague? Sí Es más Déjame decirlo calla Si cogió algo De más de 10 mil pesos Voy a ponerlo a mil pesos Porque está abusando Ahora si ya está A los 10 mil pesos Yo lo voy a pagar Ustedes saben el límite Por los mil pesos Vuelvo a decir joyería Mira, ella ni escuchó Eso lo sabemos ustedes y yo Ustedes y yo Ella hace el límite Si cogió algo de más de ahí No se lo compro Tienes que tratar de adivinar ¿Cuál es mi límite? 10 mil pesos ¿Cómo tú sabes? Porque Carlos ¿Qué dime tú? Todo lo tuyo es 10 mil pesos Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Carlito no Date para allá Lo voy a cambiar Si se pasa De 9 mil 500 Si cuesta más de 9 mil 500 Le doy su mil pesos Y no llevo a la joyería Me encanta cuando él pasa su tarjeta O sea Eso da un sentimiento inexplicable ¿Te llevaste este fue? Ay, ¿se llevaron dos? ¿Y por qué te llevaste Más morado que el rosado? Porque yo tengo Muchas Pues es que yo pregunte Porque como yo no sé de ropa Pregunto Vamos para la joyería ¿Ya venden al por mayor? Mira, ahí yo puedo empezar Mi negocio No Vamos a ver ¿Qué tanto tú sabes de negocio? Tú le vas a comprar Lo voy a ir para él Y le va a apuntar la competencia Sí ¿No crees que él va a vender Más barato que tú? En otro local Que no sea aquí cerca No, porque yo le voy a dar Mejor marketing Yo me voy a auto payolear Y nos pregunta Cuando se acabe la mierda Que tú vas a hablar Hay agua de coco Regáranos Un agua de coco Vamos Por favor Coquero que tú vende No A ti lo que hay Es que trajarte un coco En la cabeza No ¿Qué te voy a preguntar? Mira Tú me regalas un coco Oye, estas panitas Coquero que tú vende Te lo está enamorando No Yo quiero un coco también Que día más lindo Siento que estoy En Tailandia ¿Estás sola? Sí Estoy cargando vitamina D Tú no vas a la foto Sientes que cargas Sí, durante el día Ay, d*** ¿Tú te has fijado Que cada vez que te pasamos El micrófono Tú hiciste un disparate? Tú no cargas durante el día Hay que coger vitamina D Sin R A los Yo cargo sin R Carlos ¿Por qué tú no? Tú bota flores Ella se siente Y le sale un mito limpo En la n*** Ella bota flores Una rosa Una rosa Mi amor, dale mi vida Dale, que eso es tuyo Dale ahí Guau Que ella está hablando Guau, mi amor Gracias, mi rey Oh my God Yo me antoje ella Eso tiene fructosa Yo dije que no iba a beber fructosa Pero me gusta, me gusta Eso tiene fructosa Eso ni siquiera es una fruta ¿Qué es el coco? Una nuez gigante ¿Qué es el coco? ¿Qué es el coco? ¿Una nuez gigante? Eso es lo que parece En verdad no sé lo que es el coco Es una curiosidad Atención a las madres Que están buscando colegios Averigüen dando el fordilay Y no lo pongan ahí a sus hijos Mira, me va a montar la tienda a él Pues está como chiquito, socio Dame el chiquito, dame el chiquito Todavía no importa Me siento muy orgullosa ¿Qué yo dije? Ey Yo dije dame el chiquito Ey Me siento muy orgullosa de Carlos Un minuto sin poder usar el micrófono Toma Me siento muy orgullosa de Carlos Ha cambiado Ya no hay parado Carlos está muy dadivoso Me encanta esta versión Lo amo Cuando yo Ay, ay Llegó papi Llegó papi ¿Qué tal? ¿Para qué tú traes a Jeremy? ¿Para que yo le pague también? Sí, es que si tú quieres decirme que tú lo que sea a mí Tienes que decirle que tú lo que sea a mí Gracias, sí Este es el típico caso De la jevita que tú invitas Y trae a los amigos Y tú tienes que pagar a ella y a los amigos Y no te da nada Me gusta esa idea Siempre me ha gustado la idea Ya había ropa tanto ahí arriba No podemos entrar para allá de nuevo No podemos ir de nuevo Vamos la joyería La joyería va a ser más cara Estoy loco, atención gente Ya para que quede bacana Cambia esto por una crucecita chiquita ¿Qué tú dices? Una cruz, claro Y me regala esa Joyería no que aceptan una vaina Y lo empeño Ay, bueno, está bien ¿Qué tal? Dale un micrófonazo a Camila, por favor ¿A quién? A Camila, dale un micrófonazo Oye, coquero ¿Qué tú vende? Ya Vete, 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 vete Ey, ey Mira, esos carros tienen alarma todavía Le doy un beso a Jeremy Le doy un beso a Jeremy Mira Dale un beso ¿Qué es el coco? Un coquito No, no, no ¿Qué es el coco? Ay, pero ¿podríamos hacerle la cámara? Corta eso, Vitor Ay, que no van a boca No lo corte, no lo corte Mira, tú siempre me involucra a mí en la vaina Yo te digo a ti Mi amor Vamos a botar otra vez Nos van a bajor de verdad ¿No se grabó? Se grabó, se grabó ¿Qué hora es que nos vamos para la joyería? No, no se grabó el beso No se grabó el beso Ah, porque uno es loco Porque uno nació mañana ¿Qué tal? ¿Qué es el coco? El coco es una fruta mundial del estado universitario Yo otro día estaba ahí teniendo una discusión con alguien ¿Por el precio del coco? Carlos, no Carlos That's locally supporting people Espera, espera, espera Él me está cobrando 400 pesos Support your local farmers ¿Qué tú arrancaste a hablar inglés? Porque hay que... ¿Qué es que ella arranca a hablar inglés? Estoy comprando coco y ella habla inglés Tiene que ayudar a tu granjero local Oye, oye Ella no sabe ahora Dije que ya no sabe ¿Cómo se dice? Ah, tú hiciste dos cursos Señores, el graduó del ser a fin de así Y te dije Ah Un saludo a la monja Esa monja le tiraba yo el pino Fue artificiales Ay, perdón, monja Es que yo era inmaduro Ya yo maduré Hay que apoyar a tu productor local Sí, pero que me regale un coquito Porque nada más tengo 400, en verdad Esos no 400 Hay cuatro más Ya, bro Que ahora son más de 400 Sí, pero dame los 75 tú Pues ya yo pago los 400 Ve agarrando ahí Falta 75 ¿Quién tiene 75? ¿Por qué? Señores, yo estoy dando 400 pesos Y no me pueden dar 75 Mira el chiri Por lo menos el chiri saca su cuarto Colomio, me tumbate Colomio, me tumbate ¿Qué? Tú estás bueno Vamos a ver si hay un pezeta ¿Qué? ¿Yo estoy bueno? Tú estás bueno ¿Tú sabes lo que significa eso en español? Oh, oh ¿Tú quieres decir que yo estoy bueno en dinero? Es claro, papá Ah, yo sabía que él no quería decir Pues él me dijo Tú estás bueno en otra cosa Mira, mira Al chiro tienen como un príncipe Dándole comidita en la boca Eso ha sido del colín Saludos, esa vaina Ay, ella está llorando Y ella está muy feliz Ella nunca le habían regalado una cadera Ella está emocionada Antes de llegar a la joyería Sí, es que ella no se imaginó nunca Que le iban a dar una cadera Pero que no Pero ya no llores, mi amor, ya Vive tu vida feliz Hasta la muerte Y te volviste nada Te volviste nada Egoíta, narcisita Pero espera El diache Mutale el último Mira, importante Atención Yailin Como tu amiga te quiere mucho Tú deberías dejarla Pusa esa Y simplemente agregarle un pedazo Que diga Y te volviste nada Que ella tenga la frase entera Ahí ya Exacto O vender esa Y poner una que diga Tinchipirica Exactamente Adoro ¿Viste? O vender esa Y poner una que diga Jeremy, dámela No No, no Jeremy XRD Ay, qué chulo ¿Por qué la X? ¿Eh? ¿Por qué la X? Porque me gusta ver Ah, digo ¿Qué? ¿Sabes que yo le pregunto? No, no es por eso Lo que pasa es que yo soy muy patriótico Entonces yo puse Jeremy XRD Y me dijo No, no No lo aceptamos eso Y yo le dije Ah, pues vamos a poner una X Próximo, yo te pregunto Tengo una historia más chula que esa ¿Más chula que esa? Me la voy a inventar también De hecho, yo prefería la primera ¿Dónde vas a comer? Yo quiero comer en tres lugares ¿Cuánto? En tres lugares Animal Kitchen, por favor ¿Animal Kitchen? Animal Planet Oye, no es un canal eso No, no, no Arneman Kitchen Animal Arneman 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 Lo que sea Lo que venden el arroz bueno Ahí es Ahí fue que me di en el Potres Que ellos me regalaron Ay, yo quiero el Potres de nuevo Ay, bueno Yo te voy a ver ¿Por qué yo tengo aquí Siete mil vainas Aquí, aquí En medio de la cámara? No, ah Disculpa Espérate, espérate Camilén Miren el reguero que tengo yo en el baúl Eso es un reguero organizado Nada más yo me entiendo Y es porque me estoy mudando ¿Te gusta el chula? ¿Te va a hacer? No, no, no Yo súper sí Me gusta Digo ¿Qué es lo que ustedes están hablando allá atrás? Un poco está dulce Está bueno Y le echan azúcar también ¿Ellos le echan azúcar? Azúcar le echaron Es verdad que le echaron Esperame la mano llena de azúcar Ellos, así que tú veas Porque son desabrios Los coquitos que ellos venden Imagínate Son cocos dándole el sol ahí Todos los días Mira, ¿y qué es eso Camilén? Un trundeo Ay, ya ¿Cómo? Este canal estaba normal Antes de que llegara ayer ¿Cómo así? Mira Tú ves Camilén Ay Mua, mua Mírame Mírame ¿Tú escuchas lo que dijo Dillén? Que estaba normal Antes de que tú llegara ¿Pero y por qué? Que me hablan hace No, no le hablan Carlos, déjame en la esquina, por favor ¿Puede? Tengo en la esquina Que no hay esquina Ah, invéntatela Y de vea Yo sé lo que yo me quiero llevar Más o menos la joyería Como Carlos Pero Venga, cachiri ¿Cuánto fue que él dijo Que yo podía gastar? No, no lo puede decir Ella tiene verdad Adivinada Si lo usa Cien mil pesos No, no Carlos Pero Carlos da cien mil Y tú sabes que se muere No, Carlos tiene que dar cien mil Porque nada más no eres tú sola Que está aquí Yo necesito una cadenilla también Un arestico O un guillo Yo lo hago con un guillo Ah, porque entonces Diciendo que sí A Jeremie Digo, a Camila Y sus amigos Camila y sus amigos Esa es otra ¿Por qué aquí en este canal No le hacen un diciéndole Que sí a Jeremie? Porque yo soy un loco ¿Verdad? Porque yo soy de Santo Domingo Este ¿De pa' qué lado? Es por eso ¿Verdad? Porque los popis de Bellavita Y de Tiantini Y de esta gente Ah, por eso ¿Verdad? Un comentario en este video Con dos mil likes Y hacemos diciendo Que sí a Jeremie Sí, me gusta hoy Dios mío Qué felicidad Pero me gustaría Que me lleven a Punta Cana A cumplir ese Me gustaría Para yo visitar La casa de D-Lane Para yo ver Donde fue que Carlos Llevo a la novia Todo eso Yo quiero Sí, sí Me gustaría Papá Dios Si es oro Gracias por tocarlo Gracias Papá Dios Tú sabes cuánto Yo amo el oro Te amo Carlos Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por tocar el oro Yo espero que el oro Que me toque a mí Sea bien tocado por ti Esta gente Se está haciendo una película Ya sabe Ya tiene un límite Y no se sabe el límite Así que vamos a ver Si ella no se pasa Lo compro Si se pasó Tiene mil pesos Ganó como quiera ¿Está bien? ¿Puedes algo para mí? ¿Qué puede? Eh, sí, está bien Ella, ella, mi amiga Ella me Mira, no atracan por aquí Para yo desmontarme ese niño Ven, déjame hacer un locrio Espérate Ven acá No, no lo voy a agarrar Porque yo me imagino Que ya tiene hijos ¿Qué le voy a agarrar Para hacer un locrio? Para hacer un locriito O una sopa, pollo Tráela Ay Dios Ahí estaba Ahí Ah, porque como la piri Y voy a poner un huevo O como D-Lane Ah, no D-Lane Tuviera ya la vaina llena De huevo así Nada, men En este video Has puesto como seis ¿Es verdad, ya? No, a ver Ya, ya Estamos empezando Vamos arriba ¿Cómo se llama esto? Y él puso una foto de él ¿Ese Dani? Sí, ese Dani Pero si hizo una cirugía capilar bacana ¿Es aquí, aquí? Ah, no Es Javier ¿Por qué se llama Dani? Me ponemos al lado de Javier Dani Ay, yo soy como él Yo soy como él Vi Yo soy como él ¿Él se llama Javier o se llama Dani? ¿Y quién es Javier? ¿Y cada qué tiempo él se hace la cirugía capilar Para que le quede el cabelloso? El de rizado ¿Eso semanal que se hace eso? ¿Semanal? No, es mensual ¿Qué se llama? ¿Eh? ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Mensualmente? ¿Tú cirugías? ¿Para mensualmente te vas a decir? Ah, eso es cirugía... ¿Es de rizado? ¿Es quirófano para hacerle eso? No, no, no Es una crema que le dicen cirugía capilar Pero es de rizado ¿Y ahora? ¿Qué da bacán? Los doctores tantos años estudiando Y de que venga cualquier farmacéutico a ponerte un tío ¿Farmacéutico? La peluquera, ¿eh? ¿Qué fue? Oye, oye Y de los doctores estudiando tantos años ¿Le gustan los B? ¿Por qué dice B? Porque nos gustan los billetes, mal pensado ¿Esto es una joyería B? B, sí Dani B ¿Dani B? Sí ¿De pila y de corriente? ¿Apari batea? Bueno, eso sí, yo no sé si Apari batea ¿Derecha y izquierda? Es que es derecho él ¿Y izquierda también? ¿Y izquierda no sé? ¿Por qué B? Ah, bueno Ah, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí ¿Esto eres B? ¿Y tú eres B? ¿Tú no sé lo que significa B? Pregúntale a él que es lo que significa B ¿Qué significa B? Bicentral Mira, consígueme la carta de renuncia, chispita, amigo Dale, dale, estoy cancelado Pero es que lo que vi, Dani, ¿y tú? No, lo que pasa Dani, no, espérate Dice Javier ¿Y por qué Dani? No, lo que pasa es que Javier es mi primo Estamos trabajando en sociedad A lo mejor ¿Esta foto es la tuya? Arriba del negocio, Dani joyería Javier es sociedad con Javier Dani joyería, ¿por qué de él? Bye, Javier Bye, Javier Él fue el que dio los cuartos Ah, Javier Javier se despidió Fue Bye, Javier Bye, Javier Bye, Javier Exacto, así fue lo que se hizo Tienen que aprender a leer, a interpretar Y a analizar Todos los cabellos Coge tu bendita joya Porque aquí hemos hablado Cállate, pero cállate Para verlo del pelo No, lo quite, no lo quite Lo quite porque no estamos en el mismo flow de la foto Pero tan azules ahora Tan azules, tan azules ¿Ah, porque arrancó el Licei? Yo era aquilucho pero el Licei Me pegué más con el azul El azul da más con boca suelta ¿Cómo aguilucho, mi? Ah, pero mira el aguilucho, mira ahí No lo digas ¿Qué es esto? Lo ve gente ¿Cómo tú vas a decir? Pues esa vergüenza Diciéndome trae aquí, Lucho Ya, tú sabes ¿Pero del Cibao? Yo no era del Cibao Pero mi papá era del Cibao Pero ya yo con el tiempo ¡Muy a la vaina! Ya estoy un Liceita ya Pero las águilas parece que están perdiendo mucho Las águilas no van a la playa Sí, mismo Lucho no sabe lo que una playa Y no se mueven pa' el Puerto Plata El menú Puerto Puerto Plata El menú ¿Qué menú? Vamos ¿Qué es lo que? Oh, ay Ay, se llevó a Dani Ah, que él le vi Él le vi, él le vi ¿Tú qué eres? Bien jodona Ella no cae en gancho Y ve acá, amigo Tú tienes crucecita chiquita Mira, yo quiero una cruz Pero mira, la más chiquita Que no tenga diamante ni nada ¿Y eso oro de verdad? Oro 14 Eh, no, Carlos A mí me gusta más eso ¿Tú todo lo confirmas con alguien más? Eh, lo que pasa es que yo no era de oro Pero Bolsa me dijo Mira, a mí me gustan los tigres Que usen su oro, pero finito ¿Tú sabes por qué él manda las cosas? Ahora me gusta, ahora me gusta ¿Qué significó esa vaina? Bueno, no entendía A mí tienen que hablarme claro y concí Tiene una m***ita vieja Porque Yo estaba ¿Eh? Pero explícalo ya Los tiktokers van a entender Porque ella ve la cadenita, Carlos Esa que tú ves así Que parece una m***ola Esa oficia fácilmente más rápido que tú Carlos Es que Carlos no tiene cultura de tiktok Ella ve la cadena Tú no viniste a comprar una cadena Busca la cadena El tema es que ella ve la cadenita Así ¿Qué es eso? Ya Es que yo no soy Lamentablemente Atención país Yo no soy m***golo Yo no veo esas vainas A miente y tome Sale pila de mujeres Porque a eso es que yo le doy like Ella está mala Y si una m***golería Si una m***golería Lo voy a decir aquí Mira, yo te di que muerde la risa Vamos a ver Ya, eso es No puede ser en YouTube ¿Puedo salir en YouTube? Claro que sí Ah Yo voy a mandar a Camila Agarrar de aquel lado Para darle un estrellón A ver si muebles Arriba de Elaine Pero bueno Acuérdense Si se pasa de 9.500 pesos No va Carlos Tú me estás entreteniendo Soltando en bandas Tío en mi dinero En mis prendas Aquí estamos En la joyería de donde le das Aquí es donde Dani Permiso Sigue viendo lo tuyo Ya tú me pusiste el precio No puedo pasar de lo que tú dijiste No lo sabes cuando No, pero me lo supongo Ok Carlos, tú Últimamente crees que tú no eres el dueño del show Usted tiene que agarrar su micrófono A mí no me pasa el micrófono Se nota que yo a veces me jarto Oye lo que pasa Después del trompón Esto es sincero Atención Voy a hablar del corazón Yo no lo digo a nadie Pero mira Después del trompón que le di al metal ese Del pique que me hizo coger aquella Todavía tengo esa muñeca doblada manito Me duele Para que tú sepas Lo que más me duele Oye esta vaina No tiene manubrio Cuando hay una puerta con manubrio Yo le voy a dar la vuelta ahí Esa vaina me duele Como le tengo que hacerlo con la izquierda Yo no puedo abrir puertas así Con la derecha Esa está muy larga para mí mi amor Bueno aunque me gusta lo largo ¿Qué? No ¿A mí? Perdón Yo te he dicho a ti que ríe muchacho Yo te he dicho a ti que está en buen cama Ay ven cómela Habla de todo lo que tú quieras Ey Mi amor el micrófono me lo voy a meter en la boca ¿Qué tal? Vamos a hacerle como se le cambió el dijesito Esa es la tuya La tuya Dame Vení Esa es la de mi amigo Es otro presupuesto No Es lo que yo dije ahí Que la gente Oye los tigres míos saben Cuál fue el número yo dije Lo dije varias veces Para que tú veas ahora la cadena Si se pasó por un centavo No va Esa está bella Nueva regla Cada cosa que se vayan a llevar Tienen que modelarla Al lado de Dani allá arriba Tienen que subirse ahí Mira Espérate Espérate Que yo le pregunté a ellos Y ellos me dicen que una vez Me la cirugía capilar ¿Cuánto? ¿Qué tiempo hay que hacer eso? ¿Por qué da así? No mensual Uno se da un tintecito Un mensual Tinte Eso es un tinte semipermanente ¿Y tú tienes azul ahí? Claro Un tinte azul La cirugía capilar Pero sácatela Para unos vete bacano Ponte al lado de él Con la misma cara que él Un presupuesto En la cadena Que ellos van a comprar Oye Si se pasa Todo lo que coge De nueve mil quinientos pesos Le voy a dar mil Y no me llevo nada Un hombre ¿Escuchaste? ¿Tú no escuchaste? ¿Qué fue? Te digo cuánto tú ganas en YouTube Un hombre que gana en YouTube Más de cien mil dólares Dije con nueve mil pesos Al año Al año Al año Si es verdad Que gano más de aca ¿Al año? Me vas a hablar Enséñalo Enséñalo Anoche Mira Nunca en mi vida He llegado a esos cuartos Te lo juro por mi madre En un mes Yo soy a lo foque En ochenta mil dólares Nunca en mi vida He ganado ochenta mil dólares En un mes Nunca en mi vida Pero tú estás loca Te hablaré un mentira Te hablaré un mentira ¿Y qué soy yo? A lo foque Oye Te saco de ochenta mil dólares Cuatro millones y medio de pesos Pero venga acá, señor Yo cobrara eso Y a mí que fuera como Dylan Hablar inglés Yo empecé a hablar Oh, señor So, come on How do you say in Spanish Que esta priva Bueno, mi gente Yo voy hasta aquí De lunes a miércoles solamente Las amas detendiendo Jeremie y yo Aquí estamos en Dani Joyería Dani Ocean Joyería Bye, Javier Bye, Javier Como Dani Oncha Dani Joyería Dale una premisa Que yo cantaba antes de Joyería Y vamos a volver Me está jalando la mano Muy buenas tardes Aquí nos encontramos En la mejor joyería de Villaconsuelo Dani Ocean Hicimos otro video Me acuerdo como ahora En otro ya al lado Y tú dijiste Exactamente el mismo anuncio Yo ¿Yo? ¿Qué hombre la bombuca En el video del McLaren? ¿Qué yo dije? Ah, bueno Dani Espérate Porque a la otra lado Además, esta es la única joyería Que es Vi Ay, que este Vi La única que es No, vea que no di ¿Por qué el Vi? El Vi era que yo Antes era Dani Beat Porque yo hacía instrumentales de pista ¿Cómo tú dices que él es Sujalo? No No fue eso lo que dijiste ahorita Tú me libraste de un doble sueldo En diciembre Gracias a ti Sí, porque ese No, no va a hacerlo No, le toca, le toca hasta octubre Ah, le toca ya hasta octubre Tiene más de tres meses de trabajo Ah, le toca, le toca doble sueldo Por lo menos el pedazo que trabajó Pero, ya, arreglalo, arreglalo Dije que él no es de Vi No, él no, él ha grabado Por la otra vez diciendo que es de Vi ¿Dani es Vi? Sí Ah, ah Vamos a un presupuesto Vamos a ver, vamos a ver Emma, no le voy a dar mil pesos Para tratar la vida Si pasó de nueve mil quinientos Todo eso Nada más la voy a dejar llevase un guillo ¿Qué es todo lo que te va a llevar? Tú eliges Ay, yo me quiero llevar todo de aquí Elige todo lo que te va a llevar Y lo que le vas a regalar a Jeremy también Todo junto se suma, eh Yo voy a dejar que tú te lleves Todo lo que tú te vas a llevar Porque el día que me toque a mí Y pedir mi vaina que sí Yo vengo a buscar tres cadenas para acá Ok Si tú le vas a dar tres a él Y yo que empecé No sé, hay un presupuesto No, dije nueve mil pesos ¿Qué quién dijo? Yo no dije eso Yo en el presupuesto es secreto Son nueve mil quinientos Casi la pega Son nueve mil quinientos ¿Está piando al dueño de que intercambia? Vienen de que pila de tigre Y que no, yo tengo que decir ¿Cuántos seguidores? Un intercambio No, pero muchísimo Lo de Paco, uno de pura Lo que más benefició de él Tú sabes que al final El marketing es importante La publicidad La publicidad Storycoin Los influencers Queriendo Paco, story Sí, de que no hacen intercambios Chao, daña, coquechao Chao, chora Va, va, va No empiezan de que el daño Que show y vaina Que eso es la p***ería de Por favor, uno que venga y me haga Y salí de esto Y me deja la billetera La carterilla La casillilla El canal Ahí trato El canal que según Camila Me va a caer a DGI Según Camila son 80 mil dólares Déjame la clave de ese YouTube Y pa' dónde van esos cuartigos Pa' tu vea que está con papo Si 80 mil dólares no es clave Password A mí hay que hablarme en inglés Sí, Carlos Falda algún día Yo soy la que tengo la clave del YouTube Ay, qué bonita Y yo voy a hacer un canal que se llama Viajando por el mundo con D-Lane Y Carlos Señores, miren No me lo tiro Porque ustedes van a sufrir ¿Cuánto me quedan de eso? No sé, ¿qué tú te vas a llevar? Eh, si yo quería un aretico Tú eres la que sabe Si agrega el arete Y se pasa No te lleva ninguno de los dos Ay, no, ya no me voy a rir ¿Qué te va a llevar? El guillo ¿Solo es el guillo? Sí Enseña a la cámara cuánto hace eso Y está dentro del presupuesto Así que sí El presupuesto El presupuesto Eso es oro 14 Me imagino, ¿verdad? Muy fuerte Ya, el guillo es tuyo El guillo es tuyo ¿Cuál es la próxima actividad? Ay, ya come Ya yo no quiero hacer nada Comer después ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? Ay En animal Vamos por una boutique Tú te compras el guillo, ¿verdad? Tú ahora si la gente te viene a saludar así Oye, como es Saluda, yo era mi saluda La saluda Ay, a ver La saluda a los zurdos Qué fina ella Sería yo Sería yo Habría señales Mira, no vale tanto mi cadenita Pero tú la cogías así Ya yo vi Que te va a quedar sin cadena Cuando hagamos el video de él Antes de ya comer Vamos a la boutique Que va a cerrar antes Pa' que me m***e dos veces Ay, sí ya Ay, yo me siento tan con Daycare Vámonos Fuimos pa' la boutique ¿Cuándo te deja abrazar de Camila? Así como está Eso de emoción Eso amistoso Eso amistoso No Porque Dylen quiere estar de más Ay, huele rico, oye Pa' que tú vayas a habladora ¿Qué pasa? Porque yo tengo un bajo a café Que hasta me voy a meter un chicle Pues te bañaste Todos los días Huele bueno tu jabón Pasa Ay, ¿qué fue eso? ¡Carlo! ¡Mi bronceado! ¿Sabes pa' qué es eso? Si mañana Ese es el truco, señores Pa' ver si las mujeres se bañan Si mañana Me llega Di que con un lapicero Es una p***a Mi bronceado Si no te bañas Tú no te bañas No voy a tener que hacer scrub ahora Vamos arriba Camila está chapeando ya Camila no chapee Espérate, no Te van a cerrar la bautil Vámonos Yo la voy Te di que los tigres Los tigres Abriendo la puerta Pa' ver si consigue otro guillo Mámonos No ¿Dónde pico los ojos? Ninguno, ninguno Sí, el de la bautil Ay, no A ver la tucha Peña la caderita Pa' ver Está lindo pa' Como que no te hicieron caso Vamos pa' la bautil Mejor Guindando y pico No podemos darle Dale un micrófonazo a ella Por favor Ay, no Te ve uno y ya así Un martillazo Si, dile ahí me pone así El día lo que le ponen un micrófonazo Una pedra Y un blozazo Tú no lo viste El video de ella Ay, cuando grabamos este video Todavía no lo han subido Pa' que tú sepas Pa' que tú sepas Le di un cacazo No, él me decía Oye, mi patrón Quíteme a la esposa Que nada más le quiero dar dos vejigazos Yo lo voy a hacer Yo voy a matar dos vejigazos Un ojo nada más Que le quiero partir No lo amarran El pobre no pudo ser Él no pudo Duran, traicionero Atención, don mi Dios No Pero déjeme hablar No Está bien, pero déjeme hablar Yo no sé lo que yo voy a decir Oye lo que te voy a decir Subí un tictón Con Jeremy A ti no te importa Lo que yo tengo con Jeremy A ti no te importa Y si lo ves acá Y te veo Hablándole de que mal O mirándolo mal Usted no es Mario mío Véjese el amo Usted es Mario mío ¿Tú estabas cuando me dio o antes? ¿Yo? Tú me hablas como si tú estabas ahí Estoy preguntando Tú me viste como un tono de pregunta Toda la que tú te comes son bagres Tú no tienes nivel para comerte esto Permiso Entonces tú te estás diciendo bagres tú mismo Y yo me lo he comido a él Que fresco Domi permiso A mí no me sale No me joda Nada ¿Verdad? ¿Enseño los mensajes aquí ahora mismo? No, no ¿Lo enseño? ¿Y si él comienza a darme? Él y yo nos criamos juntos ¿En verdad? ¿Me di a mí amigo mío? ¿Puede decir chimón? Oye, a Carlos ¿Y qué mensaje? Él es amigo mío también Nosotros nos criamos allá En Juan Domingo Comienza No, subo un estado Y comienza a decirme Tú sabes cómo son los hombres Como cuando no te pueden llegar Que te tienen que tirar Vainas feas Para decirte Eso es un poco hombre Si tú me vas a hablar Para hablarme mal No me hable A pedir mi Uber Bájame aquí No me hable Y déjame estar A este Buscándolo en Instagram Que si yo qué Suéltalo en banda Mira, ¿Cómo es que se llama esta calle? Yo pedí el Uber ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuántos besos Hemos regado? No tenemos fila Que no hacemos la botellita En el canal No, y si lo llevas Mira, me pueden poner 200 mil y no lo beso ¿Qué? ¿No va entonces Lo del micrófonazo? Dile Ah, es uno Y ya es uno ¡Tam! Y ya va a vivir No, después tú puedes Poner más de mano No, no Porque no va Cortamos el pedazo Yo dije que fui tú Que te dieras Simplemente tú agarras Carlos Me confesó Que él tiene Una fantasía De darme Con un micrófonazo ¿Qué? ¿Y de dónde que diles? Saca tú Estos disparantes Ay, yo me imagino Ay, yo me imagino Ay, yo me imagino Este que el mella Yo me lo imaginé Yo me lo imaginé Miren, ustedes quieren Al Moon Ring Con toda esta pareja Hay una bolsa por ahí Hay un osito Ustedes quieren Que esto se vuelva Un zoológico Y una vaina Tengan cosas Tú te imaginas Tú te imaginas Camila Tú te imaginas Carlos Dándole con un micrófono A delay No, mira Ay, no Ay, no Ya le da por el micrófono A la piris Por eso es que Carlos Está mencionando El micrófono Hace rato Ah, ya le llegué Por eso Carlos Pero déjelo Tú, mi hijo Cumple tu fantasía Ustedes van a hacerle caso Ver la dilen Porque ellos Me diamos Yo le creo Ay, qué lindo Todo el mundo se está besando Me encanta No, yo no me Mira, conmigo no Que yo A lositos Y yo me los hayo En la peluquería Ese me da un centón A mí Tú dijiste que yo me los hayo Me los hayo De hayal De hayal ¿Qué es hayal? Hayal es cuando tú te encuentras Una persona Yo me hayé Adile Eso es hayar No, ya ese es otro Ya, ya ese es otro verbo Ay, parece entre hayal Y hayal Hayal es cuando tú Te encuentras una persona Imprevista Y hayal es cuando ya Tú sabías que estabas ahí Qué bruto Fue calicero Adileño no puedo Dar el micrófonazo Pero a ti sí No, no, no Que la fantasía no es conmigo Papá No es conmigo la fantasía Cálmate Porfa Que tienen consulta Con la mami Un segundito Yo llegué al concierto De John Mico Verdad Estuvo el mundo Pregúntame por Carlos Pregúntame por Carlos Y yo dije que defendiéndolo Porque él es muy pop Y muy vaina Yo no, Carlos no se mete Estos rebuses ¿Quién? Carlos estaba chuleando En frontstage allá Con la bolsa Chuleando Perreando Y de todo Y cuando me enseñan el video Yo quedé así Así seco Te estaba defendiendo ¿Y qué tú estabas haciendo? Fue un besito Un piquito Y una perreta Pero de 10 segundos No es que yo estaba dándole Bueno, el video que me enseñaron Tú duraste como un minuto pegado No sé si fue que lo ampliaste Que lo pusiste en cámara lenta No, lo te iba a buscar Pero va a durar mucho Y estoy manejando Póngelo ahí, editor Entonces yo dije que defendiéndolo Yo sé que D-Lane sí estaba Porque D-Lane es una mujer de familia Ella estaba en su nueva casa En Punta Cana Y Carlos vagabundeando En el frontstage, ¿verdad? Y yo defendiéndolo Vamos al game Vamos al game No puedo hasta dormir aquí Coño Esta es la mejor tienda Uno duerme ¿Qué me gusta dormir? Sí, un ratico No puedo Está bien Disculpa Porque uno no puede venir aquí a dormir Ay, pero ese mueble está raro Ese mueble como pase Tú nada más tú le ves lo malo No, y lo bueno Yo le vi lo bueno Porque eso es bueno O es malo Estamos en Halloween aquí Es que lo que tú quieres Una bermudita No, espérate Porque el día que no íbamos a pajar Ya en gol por ti ¿Qué se iba a pajar? Oye, mira Resulta Nosotros íbamos saliendo Íbamos saliendo de una discoteca Estábamos, tú sabes Bebito y vaina La Kika La Kika no coge cuentos Con gente Dique, que le diga Dique No, oye, oye Íbamos caminando Nosotros nos paramos En una esquinita Y viene un tipo Y le dice Dique, quítense del medio Y la tipa Dique, ¿qué fue? Quítate del medio Y la Kika le dice Bueno, no puedo decir Bueno, el punto es que La Kika le dijo ¿Qué fue? Madre Tu madre El diablo Tú quieres que te brinque Ah, no todas Está bien El punto es que Después que Kika le dijo Todo eso El tipo se puso con ella A discutirle Pero yo no estoy entendiendo ¿Y qué fue lo que le dijeron Malos? Que son de las redes No, y que nos mandó a quitar Nosotros estamos en el medio Y ella ya no hizo así No quitó O sea, ella no puso la mano No hizo así Un ejemplo Cruce Cruce Un ejemplo Ponte aquí Párate aquí Párate ahí Dile Porfa Ahora porque tú lo está esperando Ahora Ahora porque tú lo está esperando Pero nosotros Ya sí que esto lo va a defender Si lo tocas te Oh, qué chulo Sí, pero Pero no lo puede defender así El punto es Nosotros estamos de espalda No lo estamos ¿Qué vinimos a comprar fue? No, hace cuentos Para acá Mira que es cute ¿Es un chino el dueño de esto? Sí ¿Por qué el chino no está trayendo los huris? Tienen los mejores huris Los más bacanos de este país Le voy a decir Ah, no, yo creo que es japonés Aquí hay huris ¿En dónde? Mira, Carlos, aquí sí hay Tan bacano Ahora tú ves, estos son los huris que llegaron Mira lo que trajo el barco Ah, como esa grasita Aquí andamos con los cuartos de Carlos Aquí nos preguntamos precios Tú lo pasas ¿Cuál está más bacano? Este Este, este ¿Este tiene nada por atrás? ¿Este tiene una vaina por atrás? La electrica La electrica china ¿Cómo tú sabes que eso es chino? Bueno, no es Si es japonés Bueno, pues O coreano Pues eso mismo El de la letra rara El de la letra rara Si Dilein dijo que le gusta a este Como ella tiene mal gusto El otro Ya, este me gusta Fua ¿Eso es chino? ¿Eso no es chino? ¿Y qué es? Japonés ¿Y tú sabes japonés? Anda pal carajo No, pero tú con el otaku Yo creo que ya aprendió japonés Haciendo dispara Anda Pablo, ¿pa' qué menciona esa vaina? Toma ahí Espérate Léelo, Carlos Léelo Ah, ¿qué? No Sí, porque acuérdate Ah, ¿qué? Ah, exacto Pero lo que pasa Es que las letras pequeñas en japonés Se pronuncian más grandes Ah, ¿qué? Esto me gustó ¿Cómo entiendes abajo? Elegí bien, elegí bien Yo voy a chancear a Carlos Porque lo admiramos Vamos a coger una pieza Camilín, vamos a coger una pieza ¿Para ayudarte? Lo voy a llevar suave Porque me... Claro, claro Vamos a llevarlo suave Señorita, ya Carlos se empaquetó Lo que pasa es que ese A mí me gusta lo juro Un chis más grande Pero está bien Hemos rebajado Me voy a llevar ese Mira lo que me voy a llevar Y le voy a coger uno al chiri Si Carlos no quiere Que lo pague Que pague otro más Dicen Jeremy, te veo Muy atento Muy concentrado Claro, porque me quiero llevar Algo exótico Para vestirlo Y... Cuidado Cuidadito Yo busco aquí alante Tranquilo Yo buscaría aquí alante A mí no me interesa Buscar aquí Dile, ¿y tú, mi amor? ¿Qué te va a llevar? ¿Me queda bonito? Estoy lindo, pa Sí, pero me lo voy a medir Porque no me voy a llevar Una vaina que no me sirve Vengo ahora Entonces, solamente uno Tú dijiste Por ti Yo quería en verdad Medio un OOL Pero me llevé el ese Pues el que quedaba Los jurys de hackio Cuando llegan Ustedes tienen que llegar ¡Pam! Y lleváselo Porque si no se lo llevan Todo, ¿entiendes? La otra vez yo llegué uno Y bolsa me robó ¿Tú sabes por qué está bueno Que te pase? Porque usted debió venir Cuando trajeron los abrigos Ahora te llevaste el ¿Cuándo llegan los otros abrigos Ahora? Bueno, tenemos una nueva colección Pero tienen que hacer rápido ¿Y dónde está la nueva colección? Viene de camino, mi amor A finales de octubre Pero Pero dime día Porque yo quiero llegar Y ser de los primeros en coger uno Aproximadamente el 22 de octubre Por ahí pueden pasar Pero tienen que ¿Cómo era el 22? Tienen que hacer su reservación Antes de este Porque si no, mi amor La gente le escribe Ya uno lo tiene pedido Por ahí, mi amor Esta gente de hackio son rápido Agarray, agarray Tengo buena noticia Vamos, bien Conseguí uno L Lo que pasa es que yo no sé Si me quede bien Mira Sí, me di cuenta Me di cuenta Porque le falta como un pedazo Esto es abrigo Pero me va a dar frío No, lo que pasa es que mi amor Tú sabes que estamos en un mundo model ¿No? Entonces hay que complacer a la gente Si usted tiene Póntelo Póntelo, póntelo Póntelo, cara Que se lo ponga Que se lo ponga Ay, pero qué bello, Carlos Este abrigo como que le falta un pedazo ¿Cómo que se le fue la tela? ¿Qué pasó? El lío es cuando tú estás en el curso Y tienes que pedir Y que para hablar, profesor ¿Qué tal? La inclusión ¿Cómo se descaló? En el concierto de John Mico Sí, sí Ay Seguí lo mío Me llevo este abrigo ¿Verdad? Yo no puedo abusar de ti Porque ya tú me diste oro En verdad Yo quiero uno de si voy a dejar Por los chicos ¿La alcafandra? ¿Y tú eres buzo? Eso no es una alcafandra Ah, sí Sí es una alcafandra ¿Vamos a una balada romántica? ¿Cómo sitios? Ay, sí Yo quiero ir Vamos Cuando le digan Ay, mi amor Vamos a una balada romántica Pregúntale a qué Oh, pues yo estoy engatusado Oh, pues yo estoy mangado ya Miren, esta tienda Vamos regala Tú el que entra por aquí Se le pone una de estas Me gusta, no me doy Loco, pues tú ni se hablo De estar regalando Ya tú Ya no me importa Está golpe que me den aquí No, no No, no No, dale una Y reseteala por favor Dale una galletita Ay, no Dilen es buena Ella es de Bellavista Ella es de Bellavista Qué pariguaya, eh Una gente te venga a traer Y yo soy de Bellavista Sí, de Bellavista Sí, miren Que yo vivo en la naca ahora No te metas conmigo ¿Cómo lo estás viendo la vez? De Bellavista Este es por mi nombre Mi nombre es Brigitte Mi amor Ah, tú ves Brigitte Bellavista Pillar a la agua con Belalga, mi amor Con Belalga, mi amor Tú ves Por eso fue que el 4% de la educación Lucharon tanto Ay, yo lo estaba Cuando entero ese 4% A alguien es mi novia que yo Mira, nada ¿Qué me dijeron aquí? Atención, ponmele el micrófono a ese muchacho ¿Cómo fue? Tiene que subirle el sueldo Gracias Ey, ey, es verdad Es verdad ¿A quién a mí? Ah, a ti también Esto es para el dueño Silencio, por favor Para el dueño A Don Accio Don Accio Mi amor bello, precioso Mira, yo voy para Punta Cana En la semana Y necesito esto Yo lo llevo muy forzado Me lo he comprado oro y ya Y estamos representando a tu marca Y me hizo sentir bien Entonces, por favor No lo puedo forzar a él Me lo voy a llevar Porque están de todo Por favor Por favor, por favor No es que tú la estás pidiendo Para un próximo video Y tú te lo vas a llevar Sí Ah, ok ¿Hola? ¿Yo no tengo que pagar eso? Sí, pasa la tarjeta Quiero coger tarjeta Que efectivo Ah, pues pasa el efectivo Tu trabajo es pagarlo Y después cobrarme ¿Cuánto es? Pregunta ¿Y ella quiere que yo produco ahora? Hermana, ¿qué es esto? ¿Qué tal Cafandra? Últimamente Camila y Jeremy en Punta Cana Vamos a hacer mucho contenido para allá Mira, me está dando hambre ya ¿Qué fue? Ahí sí Armory Young No Arneman Kitsch Mi gente Esa son mi gente de allá Voy a ver ahora si A la transición Agarra el micrófono y tapala la cámara Muy buenas tardes Ya acabamos y concluimos aquí en Acu Muchísimas gracias a mi familia de Acu Quiero tres por lo que más Nos vemos en Arneman ¿Cómo es? Arneman Arneman Gracias a toda la gente ¿Qué es eso? Va, 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 va ¿Por qué tú te vas así? Porque ahora no van a hacer edits Ah, perdón Nos vemos, nos vemos Bye, bye, bye No, yo le estoy diciendo Si me veo raro sin lente Porque Chira, acércale a la cámara A los ojos A los ojos No, espérate Lo que pasa Yo soy brilloso No, que tengo vaina ahí adentro Tiene vaina Ay, el cambio de la basura No, que me puse bloqueador solar allá adentro ¿Te pusiste? Bloqueador solar en los ojos adentro ¿Por qué? Meli gris Ah, pero eso te lo pone azules Por eso Este es el punto Y tú eres tan perigüaya ¿Qué? Pero Dios Que sucio Camila, si no estamos en una vaina decente Yo le dije, oye, yo le dije a Arneman Vengo con una mujer decente ¿Qué le estoy haciendo? Diciendo que es cierto Cierra esa pierna, niña Yo tengo hambre Cierra esa pierna Pero esta, esta familia la pirié Mire, el pobre camarero No, 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 no Ven, tráelo Eso tigre está loco Tráelo No le hagas caso a esos tigres Mire todo loco el DH Dale para acá Ahí sí Papá Dios, tú me bendiga mucho Y tú estos platos que tú pudiste Vivamos en el motor Pero un camión de la basura Gracias por darme a eso El camión de la basura O sea, ella me sirvió A mí un chino de manita Alcohol Que me la dio ¿Vas a dar la marca? Ah, sí El barco Claro Que chau Atención Así que se parte Cuando el pana tuyo Atención El pana tuyo pide Uno de estos arros Ustedes saben que Lo famoso de ese arroz Es el huevo Como uno lo parte ¿Verdad? Si el pana tuyo lo pide Entonces así Se lo parte así Eso hace daño Y me da un agua Por favor No el agua Lo que ella pidió Bebidas alcohólicas Que no sea el alcohol Atención También hace daño Estiendo la mano Encojo el codo Y queda bendecido todo Amén Yo creo que Dios Estará bendiciendo eso O estaría quillado Yo no sé Yo estoy comiendo Eso es comida Es buenísimo Un alioli de coco Hermano Ya se acabó hermano No Pues le falta todavía Ya se acabó ya No Espérate Mira el truco ahora Dile yo te dije No lo traiga gente Esta vaina fina Mira eso Yo diciendo Que fina Mira eso ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no sé Desde que venimos Un sitio En un restaurante fino Yo empezaba a comportar Como perro Sabía pecado el salmón ¿Qué fue lo que tú dijiste? El salmón sabía pescado ¿Qué es el salmón? Es un pez Pero que el pescado en sí No es lo mismo Que el salmón Porque el pez ya El salmón no es un pecado Una familia Del pecado Pero no es lo mismo Que el pecado que yo me como Y sabe a ese hoy Hay diferentes tipos de pescados Ahí está la tilapia Ahí está el salmón Mira como que Ponme ahí Gerald Cómo que él trabaja Él está grabando Con la cámara nosotros Y él te echando Dice que mirando la cámara Ajá Y cómo tú sabes Que lo está echando en el plato Eso yo lo he hecho solo Mira, mira, mira O sea Tú estás viendo Cómo trabajan estos tigres Ah, sí Eso me trae recuerdo Oye lo que dijo Ey, ey, ey Ey, le rompó Bacano Sí, él no se dio cuenta Nadie vio Nadie se dio cuenta Se dio cuenta Mira sin el huevo Diablo Ayer le quitaron el huevo pochado Así no Qué pena Quién sería Un huevo que le pongan A ese niño a ella Que le pongan ¿Cómo tú estás agarrando? ¿Qué es? ¿Cómo tú agarra el cuchillo, hermano? Así No, qué es eso, no Después Enseñale, Camila Cómo se agarra el cuchillo Así, mira Claro Pero en verdad Él con la derecha Él va a cortar No, porque Él va a cortar Él con la derecha Tengo mi oro en las manos No me molestes O sea, si tú tienes un oro Tú vas a enseñar el oro Y lo cortas al revés Al revés Te cortas con el cuchillo En la derecha, señor El mejor arroz Crunchy, crunchy ¿Cómo es? Captain Crunchy Cabrio Crunchy De Arneman Kitchen Gracias Arneman Kitchen Este lugar me encanta Guau, gracias Gracias Me siento muy feliz hoy Escucha el chimo Escucha el chimo Escucha el chimo Voy narrando Para que lo enteremos Yo están jugando El viejo le quitó el vino Al otro Y le está diciendo Tú me estás cogiendo el vino ¿La servilleta se come? El tipo está comiendo Servilleta, espérate ¿Qué fue? Que es una reunión De Sugar Daddy Camilín, ve Ay, yo también me momento Esa Mercedes que tuve En fila paraí Son de ellos Ya no, te veo Perdiendo tu tiempo Y acuérdate que nosotros Tenemos que hacer cosas Comiendo a Roy Pudiera estar consiguiendo Su... No, di que comiendo ¿Tiene un novio? ¿Ella tiene novio? ¿O novia o qué es lo que? Bueno, realmente Cuando yo hablé con él Era de un Transformer ¿O la Piri? Alienígena No, porque la Piri Ya viene siendo Otro tipo de Transformer El Transformer De la primera película ¿Ese? El Transformer de verdad Adicional, sí Pero el de ella es nuevo De ahora que vino ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Es un chique? Uh-huh Oh Bueno, te voy a decir la verdad ¿Nació varón o hembra? ¿Nació hermafrodita? ¿Tú estás con una hermafrodita? Me encanta Porque ha parado de los dos lados ¿Cómo ha parado? ¿Cómo tú ha parado de los dos lados? Yo pensaba Yo estaba confundido Pero ahora estoy más confundido Que antes Si ha parado de los dos lados Es porque es ambidestro Es surdo y es derecho Tiene un c*** Y tiene un c*** Déjalo en ambidestro Los otros dos muteas Pero en el mismo lugar Una más arribita que el otro Estoy más confundido Tú estás viendo el plato de arroz Que tú tienes Y tú nada más Estás mirando el mío Sí Yo estoy así Me gusta este chulo No, lo que pasa Es que me traje en un solo plato Y a mí me gusta comer de a tres Mira, pégamelo más Dale, dale El chile lo va a hacer Pártelo, pártelo Claro, pártelo Ya no tiene ciencia Fua Ya eso era Ponlo de cerca Ponlo de cerca Ayer Para que los tigres vean Los heavy que se ve ese arroz Eso es el finalito Sin mentite Arneman no me ha dado ni un peso El dueño amigo mío Pero no me ha dado ni un peso Y yo he trabajado con otro restaurante Y para mí El mejor arroz frito de este país Lo tiene Arneman Kitchen Se llama Captain Crunch Gracias a Dios que yo no c***o Gracias a Dios que yo No relaja con noticias Ah, yo no estoy relajando La verdad Yo me libro de eso Porque yo no c***o Yo voy y hago chiste O sea, tú estás como una jevita Exacto Yo voy y le digo Mira mi amor Tienes que calmarte Tú tienes que venir aquí después Mira, no vayas al gimnasio El día que no vayas Conmigo Porque tú me vas a tener que Ni a la m***a Claro No vayas al gimnasio Para que no te canse Porque yo voy a hacer nada Y yo voy a estar contado Y te hago un par de chistes Eh, mami Ya me puedo te olvidar Que yo tenía que eso ¿Te ha pasado chiste? Sí, se me olvida ¿Qué ha pasado eso? Ya me ha pasado Y a veces me baja el campeón ¿Qué campeón? Se me baja el campeón Pero ya estoy tratando De mediarme con eso Yo soy o muy chiste O muy eso Y yo soy muy chiste Y muy chiste A ti que hablo Haciendo chiste, ¿no? Ustedes los que vinimos Están cerraras Díleme con el sentido del trabajo Que yo soy un tipo Que yo me cojo todo muy a pechito Y en chelcha Y en chelcha Ustedes me vieron Pilon Bailando ahorita ¿Verdad? Es que estoy en eso Si estoy en trabajo Es nada más en trabajo Si estoy en aquello Yo no hago chiste ¿Qué yo soy? BDMS ¿Qué es esto ahora? ¿Qué vaina del carajo? Olvídenme que sacan a Dilen Ella no es de Bellavita No es del día Yo sé que ustedes son igual que yo Que cuando van a los restaurantes No les gusta pedir el agua Porque está un cara De que agua mineral Agua vaina Ustedes piden un refresco ¿Verdad? Se beben el refresco Y dejan que el vaso Se desagüe el hielito Que ellos te traen Y ya bebieron agua Y no tienen que pagar Consejo ratrero de Jeremy Y vamos a cerrar el video Con esa ratrería De ese señor Mira En ese video Nos lo tripiamos pila Tú tienes que ir a ver ese video Y déjame 50 mil likes Así vamos a hacer El diciendo que sí A Jeremy Por favor Yo quiero hacerlo por favor Por favor para ahí a Punta Cana Vamos a cruzar Puerto Rico De un pronto Y después de ahí Nos vamos a Europa 24 horas A eso lo hacemos No te preocupes Ya Yo voy con Jeremy Yo lo grabo Raire Y la rueda ¡Gracias!